¿Por qué no hacer un borrón y cuenta nueva? Uno se queda sin entender. Usted cuando entró aquí le dije yo, ah, usted como es de pelea, usted equivocó a la profesión, usted hubiera sido boxeador o karateka, yo soy lo más pacífico del mundo. El informe Poyri dice, hombre, no cambien a los contratistas, no será, y los contratistas ya que se sienten tan atacados dicen, ya no queremos seguir, esto qué pereza, esto va a ser un problema muy grande. Una de mis fuentes me dice, eso no va a arrancar este año, eso no va a arrancar este año, eso está, me la tira más allá, pero está enero, finales de enero y más tirando hacia febrero, el inicio de esa generación. No será, llegó el momento de bajar los ánimos y pensar en el proyecto y vengan señores, los que ustedes están, vengan nosotros, vamos a trabajar por este proyecto, cuál plan Mireya, mientras hacemos el empalme, mientras volvemos, arrancamos, esto es una cosa que lo que estamos haciendo, pues Ricardo, somos los antioqueños y en el fondo los colombianos. Pero es que incluso los ánimos, yo creo que deben de ser, digamos, bajados de quien toma la decisión, hoy quien toma la decisión es el alcalde Daniel Quintero, y el alcalde Daniel Quintero ha desmejorado un poco la hora y además el 30 de noviembre debe estar en funcionamiento, si no entra en funcionamiento, somos todos los antioqueños, y no solo los antioqueños, sino básicamente donde EPM preste servicios públicos, el aumento de la tarifa puede llegar a ser el 125% en junio del año 2023, si no entra en funcionamiento el hidroituango, pero además, peor aún, si el 30 de noviembre no se enciende la turbina 1 y 2, estaríamos inmersos en una multa de 170 millones de dólares, y por no entregar las obligaciones de energía en firme, estamos hablando de 990 millones de dólares, eso en total son 1.260 millones de dólares, que al dólar como está hoy, 4.600 más o menos, estamos hablando de 5.8 billones de pesos. Venga, ya tuvimos...